Todos respiramos en el mundo No puedes vivir sin respirar Esta tierra tiene sus polmones Esos que tenemos que cuidar Amazonia es el gran pulmón del mundo La foresta que hace respirar Si seguimos destruyendo el mundo Pronto morirá la humanidad Amazonia, Amazonia La reserva que debemos de cuidar Amazonia, Amazonia Sin tu selva dejaremos de cantar Es terrible no tomar conciencia No es humano el contaminar Escuchemos la naturaleza Que nos pide más cuidado ¿Verdad? Cuídate del agua que derrochas Ten cuidado con el bosque que se va Ese río, esa selva tan hermosa Que permite que podamos respirar Amazonia, Amazonia La reserva que debemos de cuidar Amazonia, Amazonia Sin su selva dejaremos de cantar Amazonia, Amazonia Amazonia, Amazonia La, 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 la ¡Gracias!